A las 7 y 24 tenemos una alerta informativa porque ya lo está viendo usted. Señor, señora, no ha pasado ni un día, ni un día del día de San Valentín y ya empezaron a caer estos hotelitos que tenían una serie de sorpresas y nada románticas. Porque así nos lo detalla Joel Cruz que está asombrado, es lo que nos dicen por interno, porque se ha encontrado colchones en mal estado, baños totalmente insalubres, vidrios rotos y algunas otras especies también. Bien, Joel, ¿cómo estás? ¿En qué parte concretamente te encuentras? ¿Y dónde se va a desarrollar este operativo? Bienvenido. ¿Qué tal Julio? Buenos días, así es, me encuentro en San Juan de Miraflores, en el hostal Las Américas, en donde nos damos una sorpresa realmente indescriptible. Imagínate las condiciones de este colchón, miren este colchón que utilizan en este hotel, en donde está quemado, tiene hasta pequeños bichos, miren las manchas que tiene este colchón. Es más, acá, hablando de bichos, por acá justamente está apareciendo uno. Justo por ahí está apareciendo uno. Chinches, pues son... ¡Ay, qué rico! Imagínense, en estas condiciones, pues las personas, y lamentablemente hay que decirlo, señoritas que trabajan en este servicio sexual, pues vienen acá con los usuarios y utilizan este tipo de habitaciones, este tipo de colchones, y realmente es lamentable. Y no solamente es eso, también encontramos, pues, preservativos tirados en el suelo, papel higiénico utilizado, realmente es algo muy sorprendente y bastante desagradable. Justamente también en esta habitación a la cual hemos ingresado, imagínense las condiciones de este baño, o sea, que cómo alguien puede venir a utilizar estos servicios, pues, y realmente es muy lamentable que se esté dando estas condiciones, ¿no? Incluso las condiciones eléctricas, las condiciones de limpieza, realmente es muy desagradable poder estar acá. Y no solamente es esta habitación, sino también tenemos otras habitaciones en donde también hemos encontrado las mismas situaciones. Noel, una pregunta. Por ejemplo, esta otra habitación. Sí, dime. ¿Y qué explica el cuartelero, el hotelero, el dependiente? ¿Qué es lo que explica cuando los fiscalizadores están descubriendo todas estas irregularidades que hay y realmente una inmundicia, es un peligro para la salud pública incluso también? ¿Qué es lo que explica el señor? Simplemente es un silencio, ¿no? No quieren comentar, no quieren dar mayor información. Ellos dicen que solamente son los encargados. Llaman a los propietarios para que se acerquen. Y no hay mayor información realmente de esta situación. Pero realmente es lamentable. Se supone que esta habitación ya estaba limpia. Pero miren, por ejemplo, acá el personal de sanidad de San Juan de Miraflores encuentra este tacho que está usado. O sea, está usado. Hay insumos que ya deberían estar en algún ambiente separado por un tema de salud. Esta habitación está en una condición en que ya la iban a alquilar para otra pareja. ¿Qué sabes de los precios? Estaba listo, pero... Ese es el tema. Los precios hemos visto que hay desde 30, 50, 60, 70 soles. Ahora, Mari, lo que a mí me preocupa, compañeros... Acá estamos con el... Sí, perdón. Lo que a mí me preocupa es que los usuarios, Mari y Julio, no reclamen por esas condiciones. Y quizá ni se... Y que se expongan. ¿Será que no se dan cuenta? No se dan cuenta. No, o tal vez sí. Sí, justamente acá el subgerente de San Juan de Miraflores, de fiscalización, nos va a dar detalles. Las condiciones que vemos en este hostal es lamentable. ¿Cuál es la acción que va a tomar la municipalidad? Buenos días. Sí, este hostal está funcionando con una licencia aparentemente adulterada. No tiene... Mira, encima es. ... certificado de ITSE. Sobre todo es insalubre. Entonces lo que vamos a corresponder a realizar es el tapeado con la modalidad de soldado de puertas. Porque este hostal no puede seguir funcionando. Nosotros es la segunda vez que venimos y ya tenemos resolución. Ya son reincidentes acá. Correcto. Y ya tenemos resolución para poder hacer el soldado de las puertas para que no vuelva a funcionar hasta que se formalicen y sea un local. Bien, Joel. Gracias también al señor de fiscalización. Claro, como decía René, prácticamente por esos precios a veces maquillan nomás, ¿no? Le ponen la sábana, todo, y parece que ya está listo para volverse a usar. Pero detrás de esa sábana, debajo de esa almohada. Julio, los usuarios atacan. Terrible, en realidad, ¿no? Bueno, 729 gracias, Joel, por la información. Ya, en realidad, ¿no?